El culto al agua ocupaba un lugar central en la cosmovisión, ceremonias y ritos de las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Para estos pueblos, la conciencia sobre la importancia de este recurso para la vida, la naturaleza y las personas estaba muy presente. En México, las festividades del agua y la producción de alimentos están muy relacionadas con el inicio del temporal, el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Tiene su antecedente en los rituales de las culturas precolombinas para la petición de lluvias y buenas cosechas, que se efectuaban al inicio del ciclo agrícola. Durante la colonia, el ritual prehispánico para la petición de lluvia Tlaloc, Dios de la lluvia, se transformó en rezos para las buenas cosechas y se incorporó a la devoción de la Santísima Cruz. Algunos pueblos originarios del país aún realizan ceremonias para pedir que a lo largo del año las lluvias sean abundantes para que se logren sus objetivos. La sangre de la tierra es parte integral de la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios, quienes tienen una conexión espiritual con ella por sus características divinas de respeto y veneración. Las conmemoraciones relacionadas con el agua recuerdan su valor para la vida y reconocen los diferentes significados y valores que las culturas le otorgan. Potencian la apropiación del agua como parte de nuestra espiritualidad y cultura. El agua debe ser siempre un bien común y su manejo un derecho de las comunidades.